Muy buenos días querido y muy admirado amigo Carlos muchísimas felicidades en este día de tu cumpleaños aunque no figura la fecha y los años que cumpres son pocos eres un hombre joven tienes mucha vida por delante si Dios lo quiere que lo va a querer segurísimo con muy buena salud y siempre acompañado como no de la gente que quieres y que te quieren que seguro que es muchísima yo te mando un abrazo con todo mi cariño de colega a colega y además te deseo que tengas una vida profesional llena de éxitos y que tus sueños se vayan cumpliendo aquellos teatros que tú siempre has tenido en mente que te gustaría cantar que poco a poco vaya llegando a ellos triunfando porque además hay una realidad hoy en día y es que los cantantes españoles en general sopranos barítonos pero sobre todo tenores hay muchísimos y buenísimos y buenísimos están saliendo en España voces fantásticas espectaculares entre ellas lógicamente la tuya entonces a ti y a todos ellos los deseo pues todos los éxitos del mundo sean mujeres sean hombres bueno te voy a cantar como he hecho otros años algo para que me quede de recuerdo y en este caso va a ser una canción latinoamericana que seguro que conoces y en esta canción cantaré y en esta canción Con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acadiané. Quédeme mucho, dulce amor mío, y amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quieren de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi quiero, tan separado vivir. Cuando se quieren de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Bueno, pues nada, un abraciño muy grande. Ahí está, ya lo tienes contigo, desde La Coruña. Y bueno, yo el día 18 de septiembre, ya queda un poquitín más de un mes, cumplo mis primeros 70 años. Mis primeros, a ver si vienen otros 70 después. Pues, es mucho optimismo, pero bueno, puedo pedir que lo quede. A ver si Dios me conserva la voz algún tiempo más, para poder seguir felicitando a mis amigos, como tú. Y bueno, soy consciente de que la voz poco a poco se irá desvaneciendo, como es natural, como es ley de vida. Pero en tanto, Dios me dé un poquito de ánimo, seguiré cantando. Un abrazo de nuevo y besos para la familia. Y cómete un pedazo de tarta a mi salud, que soy muy goloso. Hasta pronto.